Palabra la tiene la justicia, pero desde el sentido común tendría que ser desaforada y bueno. Ella sigue en libertad. Y bueno, eso son cosas de la justicia, ¿viste? Si ha delinquido, tiene que ser juzgado como cualquier ciudadano común y corriente. No, me parece que tiene que ser todo justo para todos, o sea, no importa si es diputada o si es como es, tiene que ser. O ella misma dar un paso al costado y dejar otro legislador. La ley pareja no es rigurosa, claro, para todos igual, para todos los implicados, digamos, en el caso ese. Tendría que ser inmediato el tratamiento. ¿Y está conforme con la decisión de la justicia? Me parece que sí, porque todos los que pertenecían a esa banda de delincuentes tienen que tener su castigo. Creo que le tiene que sacar los fueros, la Cámara de Diputados, y bueno, tiene que cumplir la condena. Pero bueno, creo que la situación amerita que se convoque una sesión extraordinaria y se lo quite lo fuera de la diputada Balconte y que cumpla la condena. A mí me parece que tiene que resolver la legislatura de la provincia y si ella está condenada, darle el desafuero que corresponde y de esa manera que siga el curso legal, digamos. Tiene una causa penal, digamos, que tiene que seguir adelante y además ya tiene sentencia y por lo tanto la legislatura debería por lo menos tratar el desafuero de la... Debería estar ya en prisión, debe estar encarcelada. Bueno, me parece que hay varios políticos que hacen de la suya y están libres. Esa es la política que tenemos en Jujuy, así que, bueno, ellos determinarán. Si la justicia determinó que son los diputados los que van a decidir si le dan o no prisión, bueno, habrá que esperar y que ellos determinen, que solucionen, ¿no? ¿Usted cree que ella tiene que cumplir su condena? Y si la justicia le dijo que sí, habrá que ver. ¡Suscríbete al canal!